En un acto de reconciliación y reconocimiento de responsabilidades colectivas, la FARC pidió perdón a los habitantes del sur de Bolívar por las acciones violentas en medio del conflicto armado. Víctimas y victimarios se encontraron cara a cara en el municipio de San Pablo. El sur de Bolívar fue el escenario donde excombatientes de la FARC realizaron el primer acto temprano de reconocimiento de responsabilidades colectivas y perdón, certamen al que asistieron organizaciones sociales de la región, acompañamiento internacional, al igual que exguerrilleros, y víctimas de la FARC. Esperamos que ustedes algún día puedan perdonar todas las acciones que desarrollamos en estos territorios y que las afectamos. Dentro de las víctimas asistentes estaba Rebeca Cano Taborda, quien expresó que la FARC la expropió en dos ocasiones de su tierra junto a sus cuatro hijos. Preguntarle por qué tanto odio, si yo nunca les hice nada, eso me gustaría hacerlo hoy. Yo creo que yo ya lo perdoné, pero sí tengo, necesito, necesito saber la verdad de lo que realmente sucedió. Autoridades de la región presente desean que ese tipo de actos ayuden a reconstruir ese territorio donde la FARC extorsionó y asesinó a un sinnúmero de habitantes en la época cruda de la violencia. Para mí como alcalde es muy importante que hoy la FARC no está al lado nuestro con un fusil, sino que está al lado nuestro ayudándonos a construir territorio. Miembros de la Comisión de la Verdad expresaron que este tipo de eventos debe ayudar a afianzar la reconciliación en los territorios. Celebramos que el municipio de San Pablo entiende la importancia de la reconciliación, que la FARC acepte este escenario de solicitud de perdón. Finalmente, en medio de actos simbólicos, se firmó un acta de pacto por la reconciliación y el perdón. En la culminación de este acto de reconciliación y perdón acá en el municipio de Sur de Bolívar, tanto víctimas como victimarios han coincidido en la necesidad de sanar las heridas que dejó el conflicto armado en el país. En San Pablo, Sur de Bolívar, Eira Enel Caso Pérez, Noticias Caracol.